Novedad de este año en el recinto ferial de Valles Partera ¡Ay, ay, ay! ¡Que vamos achuchando! ¡Ahí está! ¡Garrusel Espérez, a tope! ¡Ahí está nuestro cabello de hierro! ¡La potencia, la máquina! ¡Ahí le tenemos mil ochocientos caballos! ¡De la mora no me llevamos! ¡Achucha! ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué pasa conmigo? Vivió un castigo, ¿qué hago? Me va, ya sabes, sabes, ¿qué hago yo? ¡Oh, oh, oh, oh! Nunca me acuerdo de olvidarte ¡Oh, oh, 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 oh! Nunca aprendí cómo dejarme ir ¡Ven un monjito así! ¡Alrededor de ti! ¡Voy conmigo no puedo ver la madre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí está! ¡04, la potencia! ¡Vamos! ¡Abre cañas! ¡Aguén a Milano! ¡Ahí tenemos famoso Mandrón! ¡A nuestro ministro! ¡A nuestro ministro! ¡A nuestro ministro! ¡A la guía! ¡A la un maría haciendo trastarras! ¡Venga, también nos asentía las manchas! ¡Vamos un poquito hacia atrás! ¡Vamos! 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 ¡A otro poquito! ¡Vamos! ¡Vamos!